Condena en juicio por abuso sexual a dos hombres de Montes de Oca En nuestra ciudad se llevó a cabo un juicio iniciado por el día 18 del Corriente se desarrolló durante el 19, el 24 y con lectura de fallo en el día viernes 27 de agosto en el cual la doctora Griselda Estrólogo, integrante del Tribunal Unipersonal justamente leyó el fallo pertinente y en el cual se condenó a los dos acusados de la ciudad de Montes de Oca a una pena de seis años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal la misma calificación para ambos condenados y también el mismo monto de pena En ese sentido, bueno, tuvimos un juicio bastante raudo obviamente actuaron por parte de las defensas el doctor Pelagalle por uno de los imputados y el doctor Leonardo Ferrato también por el otro y bueno, la lectura de fallo fue hecha de manera presencial en la sala de audiencias con el resultado que le habíamos dicho, lo cual nos pone satisfechos había cuenta justamente que por la teoría del caso nos encontramos frente a un caso justamente de abuso sexual con acceso carnal de dos personas masculinas, dos hombres jóvenes frente a una situación obviamente que se dio en una madrugada ya por el 12 de octubre de 2019 y obviamente la señora jueza receptó la teoría del caso de esta fiscalía y llegamos al resultado que antes fue mencionado de la condena